En este vídeo vamos a demostrar que las partes estrictas de cualquier relación son irreflexivas. La parte estricta de una relación R es la relación R' definida por A está relacionado mediante R' con B, si A está relacionado con B y son distintos. Bien, para demostrarlo vamos a importar la librería didáctica y vamos a crear una sesión en la que vamos a definir un parámetro para representar el conjunto sobre el que está definida la relación y otro parámetro, R, que va a representar la relación. A diferencia de las variables, los parámetros solo se pueden utilizar dentro de la propia sesión. La sesión empieza aquí y hay un EN al final del fichero donde termina la sesión. Bien, y definimos la relación. Ya tengo el parámetro R y defino qué va a ser la parte estricta de R'. Tenemos aquí la definición. Dentro del sistema está definido qué significa que una relación sea irreflexiva. No lo tenemos que definir. Ya, la definición R es irreflexiva. Significa que para cualquier X, X no está relacionado con X o equivalentemente. Si X está relacionado con X, entonces se tiene falso. Bien, incluso si le damos escape punto para ver el fichero en dónde está, bueno, pues lo tenemos y con la anotación habitual. Irreflexiva es para todo X, X no está relacionado con X. Hay muchas más definiciones en este fichero de tipos de relaciones. Bueno, pues la primera demostración la vamos a hacer de manera, utilizando táctica. Quiero demostrar que R' es irreflexiva. Ya hemos dicho que irreflexiva es lo que quiere decir que para todo X, si X está relacionado con X, se tiene falso. Bueno, ese de para todo X voy a suponerlo para un A, introducir un A, y H va a ser la hipótesis que A está relacionado con A mediante R'. Ya lo tengo aquí. Esto es A. Bien, y lo que tengo que demostrar es falso. Como la definición de R' es conjuntiva, puedo descomponerlo en dos casos. Lo puedo descomponer utilizando el H, lo puedo descomponer en dos hipótesis. H1, que me va a decir que A está relacionado con B, y H2, que en este caso A relacionado con A, y H2, que va a decir que A es distinto de A. Lo aplico y ya obtengo el H1. Tengo que demostrar falso, pero como H2 es una desigualdad, para demostrar falso bastaría que tuviese demostrado que A es igual a A. Aplicando H2 bastaría demostrar A igual a A, pero eso se tiene por la propiedad reflexiva. Y la segunda demostración la vamos a hacer declarativa. Supongo A, supongo que A está relacionado con A, con R', y lo mismo. Mirad que esto que he supuesto, como no le he puesto etiqueta, el sistema le ha puesto la etiqueta esto. Pues si a esto le aplico la parte derecha de la conjunción, pues entonces tendría A distinto de A. Por otro lado, por la propiedad reflexiva, A es igual a A, y una vez que tengo la 2, aplicando la desigualdad a la igualdad, se obtiene falsa. Y con eso concluye las demostraciones. Y eso es todo por ahora.